Arrancamos, muchachos, con la balita de parte de la Proto, partido, primer inicial del MLE Premier, para la gente no tenemos nada, aparecía Guillorro por ahí, 3 vs 3 y arranca de golpe, perdón por la demora, pero no está manito en el TS, solamente quedando jugadores, son Cabuz y Tens, la gente de No Tenemos Nada, Planta, no sé cuánto, no castiga ese nombre, solamente que veo jugador, Guillorro se lo quiere llevar, Cabuz lo descontaba, Johnny Boy con 160 de ping, pone el 1 a 0 para No Tenemos Nada a recalcar el tab, fíjense, 164 Guillorro, 215 Tommy, 213 Tute, Johnny un poquito menos, 160 también, Mark es el único que está normal. Estoy con Kevin para transmitir el partido, que no me doy el tiempo ni para saludarlo porque arrancó con todo el partido. Buenas noches a todos gente, ya bastante, bastante tarde arrancamos el partido de hoy, ya son la 1 a menos 10, muchas gracias a todos los que estén haciendo el aguante a estas horas, sabiendo que es día de semana y todo lo que conlleva, pero bueno, estamos en vacaciones y la gran mayoría, el público menor de edad, podría decirse que no tiene ninguna responsabilidad el día de mañana, la gran mayoría, y pueden estar acá tranquilamente viendo el partido, primero bajas para Sukején, se lo llevaba ahí, Cuidado con la de Seriega, el de Tutején, si no me equivoco, sí, que se asomaba por conector, trataba de dañar y dañaba. Tiene bastante, bastante daño sobre Marky, lo dejaban 28 de vida. Tutején, al haber conseguido la baja, pero haber quedado en 15 de vida, decide tradiar armas con su compañero Guillorro, que la va a poder aprovechar mucho mejor. Lo mismo con Marky y Johnny, que cambiaban Galil y Scout. Rápidas decisiones por el equipo de NTN, que lo tenemos ahí, Guillorro, que tiene que aprovechar esto, perfecto. En la cama van a disparar, pero aún así, le rompió la cabeza a Tens, que no llegaba a reaccionar por L, no hacía absolutamente nada. Ante Tommy y Marky, que se lleva la asistencia, hay un player debajo de Palacios, en arena, está muy poquita vida, no se tiene que dejar sorprender. Perfecto, Guillorro, que se lleva la cuarta y la última, no la pudo concretar Tommy, lo dejaba en cuánto, en 27 de vida a Fighter, que es corrido rápidamente por Guillorro. Se hace otro triple kill, dos rondas, seis kills, triple, triple, Guillorro, con el pie derecho para el equipo, con un buen inicio. Exactamente, perfecto. El ping por el momento no está afectando, aunque hay que ver en el primer buggy, ahí va a estar lo complicado más que todo si los rivales sacan a P. Bueno, muchos estaban demasiado preocupados quizás, pero tienen que acordarse que cuando recién arrancó Miami Flamingos con el roster de Proxur y Zicli, Proxur jugaba desde Chile con 200 de ping y topió a todos los mapas, o sea, no es imposible. Es molesto, sí. Te afecta de alguna forma, sí te afecta, obviamente. Debes jugar peor, seguramente, pero igual, igual podés, hay que poner mucho huevo nomás. Ronda número 3, y es más bueno, sí, Proxur tenía 180, 190 de ping, si no mal recuerdo. Ronda número 3, y es seco-seco de la gente de Blackout, así que más que nunca NTN tiene que aprovechar y ganar estas rondas donde tiene ventaja de Buiz. Aparece nomás para traer rápido a Tens, y ya caía todo el backup rápido para el side de B, donde son los 4 jugadores restantes. Perfecto. Tommy pasaba, y si bien solamente se le dio una kill, cantaba el stack. Así que le daba la data necesaria a sus compañeros para que avancen para el side de A. Guillorro, revisando entonces, nuevamente tienen que aprovechar estas ventajas de Buiz por el tema del ping. A ver, a ver, primera baja para Guillorro, si quiere llevar una doble, se queda sin balas. Cade la de topar a Buda. Ya estuvieron practicando también, así que me voy a ver que se acostumbraron un poco al ping, porque estaban haciendo PCW con los equipos de ML, también contaron. 3 vs. 3 ahora. Tens va a querer definir con la P-50. Trata de llevarse alguno, pero no lo consigue. Johnny, Johnny, Johnny. Ay, el de Nexo casi lo veía por un píxel. Al CT sí lo veía y perfecto, con el tiro de Scout. 3 segundos después, parecía que lo mataba. 2 vs. 3 ahora. Cabuz va con el VSP, su compañero con la MAC-10. Complicado el retake para la gente de Blackout, que no tiene Fizz, pero lo busca de todas maneras. Johnny nuevamente, pinche un jugador. Se lleva la segunda kill en esta ronda y quiere terminarla con la ayuda de Tuttegen. 3 a 0 para la gente, no tenemos nada. Y ahora se viene el bui de Blackout y a cruzar los dedos. Sí, el 3 a 0 sin problemas. 3 personas vivas. Y hay que ver si Cabuz... No, no quiso. Podría haber sacado AWP y Chareco 1, pero no lo quiso hacer. Johnny mantiene el Scout, mantiene la Galil Marquis. 3 AK-47 contra 5 M4. 3 de la de 30 balas de M4-4. Y 2 silenciadas de M4-1. Bueno, tratan de dominar medio, mientras que Tuttegen los cubre. Mientras hacen su juego de latas, mientras tiran las flashes para habilitarse. Guillorro y Marquis son los encargados. Por esa parte, por otro lado tenemos a Johnny Boy y a Tommy. Esperando, van a recibir una granada en cualquier momento. No hacía demasiado daño, aunque previamente Johnny ya quedaba en 58 vidas. A proto, esperando. Imp. Imp, me hace acordar el nombre de un jugador del LOL, creo. Que también... Ay, de verdad, yo cero LOL. Sí, sí. Pero estoy casi seguro que Imp también taggea a un player de LOL. Y ya tenemos la acción a punto de explotar. Se encuentra primero, termina shuteando. Era el Yorromonstro, que no podía escapar de Caboose. Tommy ya se infiltraba. Vea el primero. No, no lo elimina, pero por la espalda se eliminaba. Al mismo tiempo, Marquis por otro lado descontaba a Proto. Y Johnny Boy no podía hacer absolutamente nada contra la cobertura de Tens, que trataba de ayudar a su compañero y lo hacía con éxito. Tutte, al eliminar a Proto, quedaba en 28 vidas. Y queda Marquis. La esperanza del equipo por el ping, más que nada, ¿no? Tiene 30. Está en igualdad de condiciones prácticamente con Blackout. Y está vivo en la ronda. Puede ponerse el equipo al hombro y tratar de hacer el 2 contra 3. Incendiaria para acá, para allá. La de Smoke, que va a caer rápido. Muy buena smoke para taparlo. Veía, de todas formas, a través del humo casi se lo llega. Lo dejaba en 8 de vida ahí. Impinó, Marquis. Impactaba un headshot, pero era a través de alguna superficie. Entonces no lo eliminaba a Tens. Lo dejaba en 60. Primer ronda, primer boy para Blackout. Exactamente. Era lo que peligraba, más o menos. Hubo bastante, bastante ventaja para ellos en los choques. Pero ahora la gente que no tenemos nada va a tener por saber un boy más estilo. Me gustaría que, por ejemplo, Johnny apueste más por el AP y Yorro también. Por un tema de que con el lag, a veces capaz te puede favorecer un poco más un arma de precisión que un AK-47 que floteas y el recolgo para cualquier lado con el ping. Si no me equivoco, creo que gente que juega con lag me va a corroborar en el chat que supuestamente es mejor jugar con AWP. ¿Cuándo tenés un ping muy elevado? Setup de 4 OPs, viste el lado 70. Ronda número 5. Lluvia de latas para el side A, pero siguen esperando con tranquilidad entonces. A ver, a ver. Y Yorro, que la ando mirada desde rampa. Tommy va a revisar entonces en cualquier momento. Tenemos a un jugador del agente de Blackout. Cubriendo adelantado, que podría sacar información importante, pero a ver si rinde la especie de fake. Que están haciendo aquí en el side, van a caer humos para allí. Aunque el segundo está yendo justamente para el de B, es al revés. El fake va a ser en el side de A. Empiezan a ingresar todos, caía el de Buda. También el de Nexo, interesante el setup de latas de la gente de No Tenemos Nada, que empieza a ingresar al side de B. Ya maquean todos, solamente tienen que encontrar un jugador que está muy adelantado y puede sacar información rápida. Y Yorro va a salir por medio, tiene dos jugadores regalados. Primero kill para él, va por la segunda, pero no puede. Contra el señor Aproto. Va a ser el repick. Baja fácil para descontar a Marque. 4 versus 3 e ingresan al side de B, donde está esperando Fighter. Tienen que revisar, Fighter, Fighter, Fighter. Encuentra el C4, no puede contra Tommy. 3 versus 2 ahora y pueden plantar la bomba. Y el señor Tute que está muy, muy lejos. Tommy se manda a plantar de 1, no importa nada. Plantan de Foul, no puede hacer nada para cubrirse. Y Tute que ya está muy lejos, debería guardar el Bui. Tommy tendría que haber hecho un poco más de tiempo para esperar a Tute, pero ya estaban comiendo por todos lados, por lo menos la economía va a estar un poco más fortalecida. Va a ser ronda para la gente de Blackout, cuando decían de fuziar de una. Todos tienen un kit, así que va a ser sin problemas. 3 a 2, cerca de empatar Blackout, pero todavía queda una ronda más para NTN para seguir en la victoria. Y hay que ver qué intentarán plantear, si dropeará Tute o van a jugar tranquilos. Saben que si con Bui está complicado, con un forzado quizás aún más, debido a la diferencia de Pink, que va a ser el tema del que hablar. El primer partido al menos, hasta que nos acostumbremos, o hasta que se acostumbren. O hasta que se vayan para Norteamérica. Claramente, hasta que... Si se da, obviamente, es lo que todos queremos. Y yo, esperando con la de Serigel. Finalmente, un par de pistols. Tommy tenía un poco más de dinero al parecer y sacaba chaleco además, con casco, interesante. De todas formas, debería jugar pegado a Tute. Cosa de que si Tute Gen muere, él pueda recuperar la K47 y hacerla valer con su chaleco. No sé dónde estará posicionándose Tommy. Tommy es el 9. Está en la zona de Camino de Ratas. Está bastante lejos de Tute, pero se va a encontrar con él. Primero era Tense. Muy distraído. Mirando hacia otra parte. Y puede conseguir la primera kill. Lo que no va a poder conseguir es el Bui. Al mismo tiempo, le ha traído Mark. Y hubo una reacción de Aproto para llevarse el doble kill sobre Tute Gen y sobre Johnny. También tiene un compañero que lo estaba ayudando. Y Kabus encuentra un guillorro que quería infiltrarse. Poquito a poquito, rotaba de posiciones. Cubría las espaldas de sus compañeros que tienen el C4. Y lo consigue eliminar. Otra vez. Bueno, Tute Gen ya caía en el AK47. No puede guardar Tommy ese AK47. Pero puede tratar de ir a buscar el Bui del que eliminaba. Kabus está corriendo mucho. Lo acaba de ver. Le pega un Hed. Se lo deja uno de vida. A 11, mejor dicho. Lo termina eliminando. Ahora sí, consiguiendo el M4. Pero ya lo están yendo a buscar. Ya está cantadísimo. Y tiene 36 segundos en el reloj para tratar de escapar. Para tratar de sobrevivir. Son muchos segundos. Es mucho tiempo. Pero el timing justo pasa. No. Termina Aproto volviendo. Lo terminaba encontrando. No se queda escondido en escalera. Entonces, no va a poder conservar el Bui ni su vida. Pero consiguió eliminar dos players. Así que no está nada mal para pegar poquito a poco en la economía. En este Tommy ahí. Bastante, bastante bien. Empate entonces de parte de la gente de Blackout. No hay que desesperarse. Hay que estar con tranquilidad. Ellos. Nosotros todos. Porque recién arrancan partidos. Sumaba un poquitín más ET. Y va 3 a 3. Así que arrancaron bien. Eso fue importante. Va a ser muy clave el tema de los pistos y de los forzados. Que haga bien NTN. Para aprovechar esa pequeña ventaja de Bui que puede obtener ahí. Y no haberse afectado por la ventaja de ping. A ver. Voy a ver cae la incendiaria. Queda totalmente encerrado ese jugador de NTN. Que a tratar de salir. A ver. No puede hacer absolutamente nada. Tommy Guilloro sale por palacio. Lo acaba de ver. Le pone una balita. Con 160 de ping a proto. 4 vs 4. Avanzan rápido para el side de A. Cae la flash entonces. Revisan CT. Marque que no puede conseguir ninguna kill todavía. Vamos a ver. Guilloro se puede seguir descontando. Doble kill para Guilloro. Pero no puede. Contra Cabuz. 3 vs 1. Johnny trata de shutear. No lo consigue. Vamos a ver si puede hacer valer el AP con ese ping. Van a caer las datas entonces. Se espaldea de forma perfecta. Johnny hace el ping entonces. Tiene una escalera. Se lleva al de cabina. 1 vs 2. Lo acaba de ver. Perfecto. Lo vio. Y tiene que aparecer Fighter para ayudarlo. Si no va a estar complicado el otro jugador de blackout. C4 de tropeada en el side. En default. Acá va a pasar Johnny. Quería infiltrarse y hizo deprender. Pero no pudo. NT para él. 4 vs 3. La vuelta de partido de blackout. NTN. Bastante bien la verdad. Para el tema del ping. Están siendo rondas cerradas la mayoría. Falta Marky. Justamente. El que no está comprometido. Está último. No. Va a saltar una presión de parte de él. Saber que está en condiciones. Hay muchas cosas que están en juego. Pero. Marky sabemos que es un player de primer nivel. Que es completamente profesional. Y tiene que saber. Superar esas cosas. La presión. Y todo lo que conlleva. Pero sí. Pero justamente. O recién arranca. Estaría bueno que hayan podido seguir con esa racha. Y. Y aprovecharla para sacar la mayor cantidad de rondas posibles. Que verán de la economía en puntos cruciales. Porque. Siendo. Si estás en desventaja en algo. Tenés que tratar de concentrar otras cosas. Para poder aprovecharlas. Solo tenemos a Fighter. Que se lleva la segunda. A atrecharse la tercera. Así que dan 13 de vida. Terrible. El prefire sobre Tommy. Va a buscar a Guillorro. El ace. Para Fighter en el eco. De la gente de NTN. Que no puede hacer nada. Pero ya. Es una ronda nueva. Y va a volver a ver a WP en manos de Johnny. A ver a ver qué ocurre entonces. Ahí vemos las armas. Que decide comprar NTN. Vamos a ver si pueden trabajar con entradas. Donde de alguna forma. Traten de focusear humos. O donde. Tengan ventaja. O no tengan demasiada ventaja. Mejor dicho. Por el tema del ping. No proponer choques tan limpios. Pese a que a Guilla los gana igual a veces. Tratar de proponer los choques más complicados posibles. Y donde más se pueda tradear. Para justamente no verse. Afectados por esto. Ronda número 9. Marque esperando solo en medio. Tenemos a Tutte. Tutte se acaba en filtrado perfecto. Esto lo está diciendo. Counter inteligente. Counter champagne. Me baja de parte de Tutte. Mientras que Guilla por si las dudas revisaba el humo. Olvida Tutte. Y consigue la primera kill de la ronda. Y desarman a la gente de Blackout. No se apuran para terminar el side de A. Por más que tenían dominado el side junto con Tutte ahí. O tenían muchísima información. Sino que tratan de jugar juntos. Proponer y jugar a lo inteligente. Viendo las ventajas que tienen sobre sus hombros. Cabuz va a rotar. Parece que el fake. Si es que lo hubo. Fue bueno. Pero no se queda finalmente desde Mercado. Haciendo el tiro. Y su compañero de baiteo. Así que está complicado. Pasar ese side de B. Muy embudo. Vamos a ver si pueden reagruparse. Hacer el split. O inclusive volver para el side de A. Johnny. Clava reversa. Ahora con el AP de buscar el tiro nuevamente al side de B. Mientras que la gente de NTN. Tranquilo. Holdean medio. Espera un poquito. Todavía no está muy bien decidido. Pero si cae un humo para Nexo. Para pasarle tranquilamente. Tutte va a avanzar. Revisa Buda. No tapan el Nexo todavía. Igual nadie está curiendo. Pero justo. Qué mala suerte. El timing perfecto. Lo de Eka Bus. No había latas de parte. O si había latas de NTN. Pero no cayó ninguna. Para tapar Buda. Nexo. Cuando era necesario. Empezar a avanzar entonces. Tiro de parte de Eka Bus. También tens. Descontaban. Jugador 3 vs 2 ahora. Guillermo Ronenstein no puede ser mucho. Marque 1 vs 3. Muere en manos de Eka Bus. El split no funcionó. Quizás las latas que hicieron un poco tarde. Ronda número 6. Para la gente de Blackout. Sí. Prácticamente casi todo está siendo tardío. Sabemos el responsable. Así no lo vamos a mencionar. Pero se nota. Johnny estaba haciendo el pick. Y se asoma. Loquea. Lo descuenta. Y no llega ni a disparar. Y yo run mal timing. Y como que Blackout estaba como un paso adelante en casi todo. Porque siempre estaba atento a lo que estaba haciendo en ETN. Una vez que pasó el inicio. Supieron. Descubrieron lo que iban a hacer. Lo descifraron y se plantearon la defensa en base a eso. Terrible. Otra vez Fighter desde la misma posición. Un poco más de abajo. Cabuz con la ayuda. Con la cobertura. Desde dobles. Eliminan a tres players sin prácticamente recibir penalización de daño. El flauto detens perfecto. Al verle la punta del arma. Y zorro para eliminarlo. El AWP de Cabuz. Finaliza la ronda sobre Tuttegen. Que se sumaba lento. Flawless victory para Blackout. Que pone el 7 a 3. Y lleva siete rondas seguidas. Se nota bastante. O sea, cuando hacen el tiro con el AWP. Se nota muchísimo que salen. Y parecen que salen mal. Y que están saliendo y que no están reaccionando. Pero realmente es el ping que tardan un par de milisegundos más en reaccionar. En ver a los jugadores. Entonces, claramente hay una desventaja. Por eso te digo lo del juego inteligente. Tratar de rebuscársela para complicársela al rival. Sin necesidad de proponer el choque totalmente limpio. Salvo Marky que tiene el ping necesario para hacerlo. Ronda número 11. Y por eso me parece que le está mandando Marky tan adelante siempre. Y de alguna forma siempre se está poniendo primero. Porque es el que tiene que aprovechar eso y sorprender. No es porque Marky se está mandando por mandar primero. Supongo yo. Baja de parte de Imp. Descontado a Johnny Boy por Palacio. Le hacía el ping agresivo. Tutte con la de K. Vamos a ver si puede meter ese inglazo. Se complica. Desde Darien no se hace mandar el jugador. Se le perrea. Tremenda. Baja de parte de Tutte. Se va por una más. Marky también es contada con su de K3 versus 1. Y la ronda es para la gente de Blackout que consigue la octava. 8 a 3 para ellos. 8 a 3. Complicado. La verdad que ronda a ronda se hace más complicado. Pero pueden manejar bastante bien el dinero. Y solamente tener una ronda de cooldown a volver a sacar. Lo que falta es la efectividad. Estaría bueno. Un 8 a 7. Pero es muy complicado. Y para ese 8 a 7 deberían ganar esta ronda. Pero ya tenemos a Ian que trata de tomar cartas en el asunto. Sale a buscar perfecto con la flash. Que no afecta demasiado a NSTN. Pero sí puede llevarse un kill. Y solamente perder 44 de vida. A todo esto tenemos a Tommy que reacciona. Y va a ayudar a sus compañeros. Estaba estrellándolo porque se engolosinaba mucho. Se quedaba muy codicioso. Y lo mismo para Tommy. Pero Tuttegen apurado. Rápido para ayudar a sus compañeros. No esperaba a Proto. No sé si no se lo llegaran a cantar. Lo dejaban 19 con la reacción. Pero no pudo contra él. Y deja todo en un 3 contra 2. Con un Guilloro en 30 de vida. Pero tiene AWP. Puede tratar de generar una reacción. Y aunque esté complicado. Marcar la diferencia. Fighter ya rodeando. Saben dónde va a pasar la jugada. Tenían todo el mapa cerrado. Y tienen toda la información. Entonces mientras más lento jueguen. Más complicado va a ser para NTN. Lo tenemos a Cabus con AWP. Lo termina eliminando. Y yo creo que apenas asoma caminando. Es encontrado por él. Imp. Se lleva la asistencia. Y a Proto desde Sandwich va a ser letal. Imagino para Marky. Que va a salir focuseando la información que tienen. Que es escalera. Y a Proto. No puede contra él. Revisa todo Marky. Y va a llegar a plantar el C4. Para al menos tener un poco más de dinero. Fighter que ya viene por las espaldas. No se lo va a esperar en ningún momento. Tira la incendiaria. Lo va a encontrar agachado. Utilizando sus recursos para sobrevivir la smoke. Cabus no se ve casi afectado por esa molotov. Puede saltar y escapar. Ya que no tiene ningún peligro a su frente. Ponen el 9 a 3. Pero gracias al plant van a poder sacar una vez más. Lo peor que puede hacer Blackout ahora es que la armira. O sea, corriendo, habilitándose. Siempre van a tener de alguna forma la ventaja. Por lo menos para romper a los primeros segundos de la ronda. Para obtener la ventaja numérica de arranque. Y dejar con menos latas a la gente en NTN para entrar al site. Va a ser lo mejor que puede hacer la gente de Blackout. Porque tiene la ventaja de ahí. Así que lo tienen que aprovechar. Correr. Y vamos a ver cómo se maneja con esto NTN. Complicado. Pero hay que poner muchos huevos y tratar de remontar la situación. Eso para hacer el aguante en esta situación difícil. Hasta que se consiga la organización. Para estar en condiciones óptimas para jugar la MDL. Rondo número 13. Esperando. Desde arena. Vamos a ver si puede encontrar alguno full out. De parte de señora Proto. Doble kill para el triple. Tremendo. Es decir, es lo que haga sin problemas a los tres. Aparecía Tommy para hacer el trade. Pero llega un poquito tarde. Va a sumar un segundo desde Buda. Lo que te digo. No se para de mostrarse la gente de Blackout. Y Tommy se llega a doble kill en el de Paráel. Pero no puede ser mucho más. Solamente queda un jugador. El espaldeo que hacía. El jugador de Blackout un poco innecesario. Para revisar el palacio. Tuttegen se lo descontaba. Uno versus dos. Cae la plaza. Toma Tutte. Y pierde contra Stens. 10 a 3 para Blackout. Realmente. Para mí. Ahora es hacer el aguante que las organizaciones. Perdón. Que te saco un buen análisis. Pero que las organizaciones de los multigaming. Vean que la gente le hace el aguante igual a NTN. X-Gail Force. Estén con pings. Estén sin ping. Estén bien o no. Que creo que necesitan eso. Ver que hay gente detrás de ellos. Para llevarlos nuevamente allá. La verdad que. Que sí. La gente. El apoyo que puedan llegar a ser en las redes sociales. Llama la atención de las marcas. Y también quizás. El conseguir algún resultado positivo. A pesar de. De las. Complicaciones. Que tienen los jugadores de Argentina. O el simple hecho de. Darles pelea. A equipos de. De la MDL. De la Premier. Que son todos buenísimos. Y que. Que vean el valor de los chicos. Y el valor del aguante que tienen. Así que. Todos tenemos que aportar un poquito. Ya cualquiera puede hacer su parte. Para que puedan volver. Perfecto. El gap de la smoke de a Proto. Pero no perfecto. Sus tiros. Que termina siendo eliminado por eso. Fighter se va a encontrar. Con un Johnny regaladísimo. Marky también caía en el AWP. Caboos. Que era tradiado por Guillorro. Muchas chances. En esta ronda. Para la gente de NTN. Guillorro. Que no falla. No le importa. Absolutamente nada. Ya lleva 13 bajas. Muy parecido a Fighter. Que tiene 15. Que es el top fragger de la partida. Un kill para él. Buena baja de Johnny. Pero creo que hay un responsable. En esta ronda. Fue a Proto. Que tenía todo el gap. Y se puso un poco nervioso. Y salió tirando a cualquier lado. Y ya. Eso. Por eso te decía. Sí. Que. Tienen que aprovechar la gente de Blackout. Para proponer a ellos. Y no que propongan a la gente de NTN. O sea. No esperar. No hablar. Porque es donde puede aprovechar. El equipo argentino. Mexicano. Corriendo. Y saliendo a para hacer los trades. Ahí en ese caso. Se puso nervioso. Como dijiste vos. Pero. Es eso. Tienen que aprovechar. El primer pick. Que le estar ahí. Acechando constantemente al rival. Baja de parte del señor. A Proto. Encontraba a Tute Genk. Que caminaba todo por palacio. Se quería infiltrar nuevamente. Pero ya la hizo. Al fighter. Acaba de ser cantado. No te puedo creer. Encontraba totalmente. Agachado a Johnny. Que estaba mirando L. Justo con el AP. Fue alteradísimo. Pero pasó lo mismo. Dole infiltración que hicieron hacer. Hacer una con Tute. Y otra con Johnny. No sé si era. Worth. Arriesgar tanto. Solamente. Y yo también se quería infiltrar. Y ya está. Murieron todos. Uno por uno solitos. Quedan Mark y Tommy. Ambos por medio. Perdón. Tense esperándolos desde Buda. Vamos a ver si puede hacer alguna baja más. Por ahí está tratando de loquear. Este desmarquero no podía. Contra el señor Tense. Solamente quedan jugadores. Tommy mueren. Y bueno. Curiosamente fueron muriendo uno a uno. Y creo que eso es lo que no tiene que hacer. Ahora NTN. Justamente por la situación. Ya lo había mencionado. Pero jueguen juntos. Porque no es lo mismo que cuando están en Estados Unidos. Exacto. Y bueno. También tenemos un dato que Blackout acaba de terminar un partido recién. Por eso empezó un poquito más tarde. Y ese partido lo perdieron. Entonces influye mucho en cómo encararse el próximo partido. Sabiendo que perdiste el primero. Que lo tenés que ganar sí o sí. Que ya están en el ritmo por así decirlo de un partido. Porque lo acaban de terminar y empiezan otro. Y se quedan con el ritmo de estar en el partido. En cambio los chicos de NTN que estaban calentando. Jugando DM. Estaban esperando que arranque. Son pequeños factores ¿no? Pero que influyen rondita a rondita. Hasta que... Porque muchas veces veíamos que... Que cuando eran Gale Force. Y cuando estuvieron en la liga. Empezaban perdiendo los partidos. Hasta que entraban en ritmo. Y los daban vuelta. Y hacían esos famosos comebacks de 10 rondas. Por ejemplo. Quizás eso. De que Blackout ya esté en ritmo. Y no tenga que adaptarse. Al ritmo de la partida. Y NTN si lo tenga que hacer. Eso también puede... Sacarle un par de rondas terribles. Y Yorro ya había pasado. Pero disparaba. E impactaba al Genso de un metro atrás. No pasa nada. Que ayude un poco ahí. Y tiene que obviamente retroceder. Porque lo están yendo a buscar. Y desisten. Ante el juego defensivo de Yorro. De no arriesgar absolutamente nada. Y van a ser el famoso Megazor. Viene en la habitación. Salen a buscarlos. También tenían a Mark. Y Yorro que aparece. Y Tutején no. Era Mark y no Guichorro. Pero parecía como si hubiera sido él. Y ahora sí. Como yo lo anticipaba. Vuelve a aparecer. Primera y última baja para Guichorro. Mark y Tutején. Perfecta. Las coberturas. El apoyo sobre su equipo. Si estamos complicados. Hay que jugar juntos. Y ganar el pistol round del segundo lado. Y eso da un poco de esperanza. No entiendo cómo pega eso Guichorro. No, no. Terrible. Bueno. Nuevamente el pistol. Es buen indicio. Como mencionamos en el lado anterior. Es muy importante que gane el pistol en esta situación. Para tratar de aprovechar la ventaja. En cuanto a Buis se refiere. Ya sé que está el meme. Jajá. El forzado. Etcétera. Pero ahora aposta. El doble. Importante ganarlo. Es complicado. Pero vamos a ver qué ocurre ahora. Es seco seco de la gente de Blackout. Porque plantearon la C4. Así que en la próxima van a tener Full AK-47. O sea que la gente de NTN también. Por eso decide sacar dos M4. Y le sudo MP. Sino MP9. La incendiaria. Y bueno. Me parece que va a ser un asadito tranqui. Para el señor Mark. Que como tenemos acostumbrado a ver. Cuando tira la incendiaria. Y es un eco seco. Sí. No dar dinero básicamente. ¿No? Pero bueno. Pude llevarse dos con la granada. La verdad. Si estoy sincero. No sé cuánto es el dinero que da la granada. Pero creo que 300. No. Pero da menos que una kill seguramente. O sea. Con la de la molotov ya está. Con menos que un subfusil. Se llevó tres la molotov. Y dos la granada. Realmente. En eso sí se me escapó. No sé cuánto dinero da a matar con una granada. Con un HE. Pero bueno. Ahí es para Marky. Para las estadísticas cuenta. Sí. Olvidate. ¿Cómo yo ese dice ahí? No sé. No me acuerdo. Cuidado con him. Que va a buscar a Marky. Y lo encuentro. Lo elimina. Y yo rotradega. Perfecto. Eso. Uno por uno. Jugando en equipo. Tratando de conseguir la ventaja. En un trade que salga a favor. Aperoto y Cabuz. Dominando en medio. Ya va infiltrándose. Y no hay presencia. Lo mismo para Tens. Que va a acompañar a sus compañeros. Cabuz es habilitado. Para que haya a buscar. Tutejen en poca vida. Lo dejaban en poca vida. Pero la distracción servía. Para que Fighter no pueda reaccionar a Tommy. En un incendiaria y se va a encontrar con el de conector. Es Cabuz. Sabe que lo tiene ahí. Pero como sabe que tiene desventaja. No se va a asomar. A buscar un pick. Que probablemente. Fuera a perder. De todas formas. Consiguieron lo que te decía. La ventaja. Un trade que haya salido a favor. Y que deje esto 4 a 3. Aunque. Tenemos un tuto en 18 de vida. Pero los 4 tienen defuse. Hay incendiarias. Hay flashes. Johnny pincha a 1. Lo dejan 30 de vida. Lo salen a buscar. Se escapa. Pero por muy poquito. Llega a Guillorro con la incendiaria. Un poco tarde quizás. Porque Cabuz llega a pasar. Encuentra el de dobles. Trata de ayudar a Johnny. Que lo están haciendo a correr. Encuentra de espaldas a quien. A Proton. Pero no lo puede eliminar. Y Cabuz. Lleva la vida de Johnny. Dejando todo en ventaja para ellos. Aunque hay dos players a un tiro. Literalmente a un tiro. Tutején y Tommy. La dupla de oro. Recordando el mundial. La selección. Encuentra el primero Johnny. Tony. Tommy. Mezclé Johnny con Tony. Sí, sí. Con Tommy. Y Tutején consigue la segunda. Dos contra uno. Tens. Encerradísimo. Sanguchado. Perfecto Tommy. Ahora sí. Triple kill. No me confundo. No mezclo los nombres. La dislexia. No me molesta. Aparecía Johnny de la muerte. Para ayudar con sus asistencias. Tutején. 18 de vida. Consigue un kill importantísimo. Y luego. En conjunto. La dupla de oro. Se hace este dos contra tres. Para sumar una ronda más. Para estar a cuatro diferencias. Y para seguir molestando en el dinero. Porque este era un bui de blackout. La verdad que perfecto. Lo de todo mi triple kill. Estuvo muy muy bien. Y muy importante. Se estabilizando la economía de blackout. Pero la monotor que ya quedó picando. Sea o no. La cantidad de dinero. La cantidad de dinero. 300 o no por kill. Es también porque dan menos plata. Que si te mandan un mp9. Que tiene más bonus. Y darle toda la plata a un solo jugador. Y no repartirlo también. Entre por ejemplo. Eso que se sacan. Max 7 o mp9. Parece que sea una entrada compacta. De parte de la gente de blackout. Para el side de A. Son los cinco jugadores. Por entrar a rampa. Todos con alguna pistola diferente. Dutegen clavando Miran Palacio. Pero ya va a sacar toda la información. A ver a ver. Que pueden hacer. Tenemos a Guillo. Que está a punto de derrotar. Pero no. Están atentos al side de B. Aunque sacando información. Tendrían que tratar de baquear. Aunque no hay ninguna info todavía. Podría ser tranquilamente. La táctica de estafadores. De parte de blackout. Que la gente de NTN. No se estaría dando cuenta. A ver a ver. Es como un estafadores. Pero un rampa. Un poquito más jugado. Porque se está mostrando constantemente. Busca el cinglazo. Es demasiado finito. Me parece a mí. Acaba de sacar la info. Cae el único. Las primeras moques que tenían. Tienen alguna más. Cae el incendiaria. Baja de parte de Johnny con el AP. Pasan todos encima de la monotau. Saca poca vida. De parte de Tommy. Johnny doble kill. Ganan dos jugadores. Son imp. Y Tense. Tremendo. Johnny como carajo. Pega eso. Solamente que un player. Tute se lo lleva. 11. A 8. Flawless victory. Para la gente de no tenemos nada. Que ahora. Tienen mucha economía. Y blackout va a tener su primer bui. Sí. Interesante. Porque. Vimos. La segunda ronda. Que se asustinaban todos en la molotov. Y ahora este esforzado. Ni se lo pensaron. Literalmente. En el segundo 15. Del. Del. Freestyle. Se habían comprado todos. Cinco AKs y full latas. Todos se habían comprado. Es como que utilizan esas rondas. Forzadas o ecos. Para. Para encarar la próxima. Como que reinician. Sí. Es una ronda de reinicio. Escucha el scope de Johnny. Lo tiene muy pegado a Fighter. Si va a salir. Va a salir con un prefire. No. Pero Johnny lo ve primero. Lo puede eliminar. No se animaba. A cantarse. Quería jugar con la sorpresa. Pensaba que el smoke cubría todo. Pero no. Era un bait de Johnny. Perfecto. Ahora ya retrocedían. No son codiciosos. Tienen. Una baja. Y la información. De que Palacio está vacío. Entonces retroceden. Y van a jugar en torno a ese. Guilloro tiene que retroceder. Tommy tiene que ayudarlo. Vienen rápidamente. La presencia de Moku. Faika. Bus. Recibió bastante daño. Sa granada. Lo deja a rango de ejército del M4. Lo acaban de ir a Mark. Información de él. Pero Guilloro que quiere aprovechar eso. Le pega nuevamente. Lo deja en 60. Y se lleva una bala en la cabeza. Lo que Mark y tradea. Importante. Que caiga rápido. Que no se deje estar. Ni se deje esperar. Porque tienen que seguir manteniendo esa ventaja. Esa presión de ser uno más. 11-8. Tres rondas de diferencia. El AWP de Johnny. Que lo tiene muy cerquita en conector a uno. Y en L al segundo. Caen de L. Perfecto. A Proto va a buscar seguramente tradearlo. Pero Johnny está atento a esa situación. Imp esperando desde Buda. Avanzando Tommy. Buscando información en Mark. Que son 30 segundos. Es uno u otro side. Tienen que ya estar preparándose para esto. La gente de no tenemos nada. Johnny sigue mirando conector. A Proto no se va a mostrar por nada en el mundo. Sabe que hay una AWP. Entonces espera a su compañero Imp. Imp lo va a encontrar completamente regalado a Johnny. Pero no. Se lo llevaba a Proto. Salía y le ganaba el choque. Daba igual el rodeo de Imp. Y la poca cobertura del side de A. Es decir. Una cosa es que confían en Johnny. Y dejen el side regalado. Y otra es que ni siquiera le cubran los costados. Los extremos. Termina siendo eliminado Imp. En manos de Tutte, Geni y de Mark. Y asistencia entre los dos. Y perfecto. Macri con el bloqueo. Sobra Proto. Para poner esto. 11-9. Acercar nuevamente las cosas. Pero con el C4 plantado. Me parece que van a llegar a plantar. El bonus máximo. Del losing round. A ver si se llena a comprar. A ver. Y si. Perfecto. Van a llegar a comprar. Inclusive a Proto puede dropear una WP. Así que el C4 fue muy importante que sea plantado. Pero no le interesa esto. No tenemos nada. Ellos saben que están en desventaja. Y que tienen que sumar ronda a ronda. Da igual como sea. Si tienen que plantar. Que planten. Pero aseguramos la ronda. A ver. A ver qué ocurre. Muchachos. En la ronda número 6. Tú te vas a lanzar la Eto para rampa. Parece que la gente de Blackout va a hacer una entrada con latas. Al side. De. Ah. Marque clavando mira. Preparando con la incendia en mano en caso de que le corran al side de B. Tienen que tener cuidado porque podrían pasar tranquilamente caminando. Eso es lo que está haciendo la gente. El equipo de Norteamérica ahora mismo. Pasa caminando. Dos gesteando para el side de B. Johnny va a hacer el tiro en medio. No está dando información de vuelta. No se dan información de absolutamente nada. Hasta que explota la ronda. Ahora va a hacer una tenaza evidentemente por Under y rampa. No hay mucho más que eso. Pero a defenderse ha dicho entonces. A ver. A ver. Full auto party. A proto. Se llega la primera de Killton. Me estaba revisando a medio. No le miraba a Under. Empiezan a correr los tres por rampa. No cae el incendiar todavía para rampa. Así que cayó un poquito. Un poquito. Atrasada. Marque espera desde Nexo. Le cura a sus compañeros. En esta situación de desventaja. Vamos a ver. Justo revisaba. Por si las dudas. No se puede poner la desventaja total. Para la gente de NTN. Y Joron muere. En conjunto a Jony en CT. Van a plantar la C4. Aparece Marque. También aparece Marque nuevamente. Doble kill. 3 vs 2. Todavía no se planta la C4. Que está siendo colocada para Nexo. Entonces aprovechó con todo el mexicano. Ya se cantaba. Lo tiene que ver. Tute. 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 Perfecto. Solamente queda un jugador. El Simp 1 vs 3. Tienen que jugarla juntos. Marque es el único que está separado. Pero por razones obvias. Después de hacerse ese tremendo doble kill. Queda en Buda el último player. Imagínate que Marque ya lo habrá cantado. Pero el GoTV nos muestra a Tute Gen. Tratando de shutear y cantar información. Ser molesto. Para el último player en pie. De parte de Blackout. Marque, Marque, Marque. Lo tienen. ¡Eh! Sí, el triple kill. Aparece. Aparece el tanito querido. 11 a 10. Agustano. Ronda para Netene. Terrible. Una ronda de un 5 vs 3. La dupla de Jony y Tute en CT. Bloqueando toda esa situación. Y un Marque que impide el plant. Y de Japa se lleva un doble kill. Eso ya tranquilizaba las cosas. Llegaba a la baja de Jony. Y la distracción para Tute. Que no estaba cantado. Que se quedó sigiloso. Esperando paciente. Encuentra el timing justo para eliminar el cuarto player. Y Marque. Con la ventaja de que justo encontró un timing bueno. Porque el otro player estaba dropeándose desde las rejas hacia L. Puede llevarse el último kill. Y dejar esto a 11 a 10. A una ronda de diferencia. Y pueden hacer un bui los chicos de Blackout. Pero no va a ser el mejor bui. Por ejemplo imp tendría que sacar una Galil. O quizás una UMP. AWP si va a ver. Va a ser sin chaleco. En manos de Aproto. Tense no va a tener latas. Así que va a ser algo bastante incompleto. Pero siempre que se hacen cosas bastante incompletas. Se suele jugar un poco más agresivo. Se suele jugar cambiando el ritmo. O proponiendo algo nuevo. Sin la presión. Ahí lo tenemos. La Galil para imp. Galil con latas para Tense en vez de AK-47. Y no va a haber AWP. Sino van a jugar todos con rifles y chaleco. Muy poquitas las cosas. Van a jugar un poco más despreocupados. Porque al no ser un bui completo. No tenés esa presión. De perder tanta economía. Aunque sí. Hayan gastado todos sus recursos. Pero hay un extraño motivo. Que juegan como más sueltos. O más despreocupados. Arriesgan más. O prueban cosas agresivas. Que terminan funcionando. En esta especie de forzados. Y ya los vemos como dominan medio. Tres personas y una por underpass. Tommy esperando. Arriba de la smoke. Va a tirar la incendio en cualquier momento. Perfecta para Im. Que tiene que pasar por arriba de ese fuego. Quedan 68 de vida. Va a pasar. Lo van a encontrar a Tommy. Trata de llevarse al primero. Era Im. Im justamente. Que estaba en menos vida. Pero no puede contra la Galil. Y va a recuperar un M4. Aparece Johnny. Estradiado instantáneamente. Que molesto. Está haciendo Im. En esta ronda. Cabuz. Conseguía el kill de Guillorro. Y ahora es un 2 contra 4. Pero hay dos players. Prácticamente un disparo. Im seguro. Cabuz. Depende. Lo va a encontrar a quién. A Tute. Que justo. Se tiraba. Hacia CT. Lo veía. Le ponía una bala. Marky. Uno contra cuatro. Nos vamos rápidamente para su cámara. Encuentra a Im. Im. Im en 18 de vida. Trata de hacerle un prefire. La granada bastante buena. Pero el tiro en la cabeza es aún mejor. Cabuz. Muy bien posicionado. Shutea la cabeza de Marky. No le da chances. 2 a 10. Blackout. En el último momento. Cuando era la ronda que tenían que ganar o ganar. La gana. Y deja la distancia de dos rondas. Igualmente. No tenemos nada. Tiene muchísima economía. Así que vaya a ver AP. Inclusive Dollar. Tick. Si se lo proponen. No. Solamente uno en manos de Johnny. No tiene respawn para hacer el tiro. Que tenía lindo respawn. Era Guillorro. El mejor respawn para hacer el tiro medio. Qué raro que no le hayan dropeo AP. O qué raro que no hayan sacado Dollar. Porque le sobró bastante dinero después de la compra. Número 8. Arranca con la gente de Blackout. Preparándose para hacer una entrada con latas al side de A. Tenemos AMP esperando. Johnny avanza. Entonces con el AP. Podría sacar un poquito de información. Sería más que importante. El tema es que si consigo un tiro ahí. Es correr y tardar de que no te detraguen. Porque queda muy mal parado. Para todo el equipo de Blackout. Que va a salir corriendo por rampa. Menos uno que es el de Palacio. A ver a ver si aprovechan los muchachos de Blackout. El posicionamiento de NTN. En esta ronda número 8. Cae el Adeto para Palacio. Está cubriendo Tommy. Caen también las latas. No. Caían unas primeras. Pero todavía no se cantaba la entrada del todo. Y obligaban a la gente de NTN a usar latas que no van a pisar. Entonces guarda con el fake. Ahí. Latían por sí las dudas. Pero pueden voler todavía. ¿Y las latas? Van a pasar caminando, eh. Fue todo ese show de latas para pasar caminando. A ver a ver. Tiro de parte de Johnny. Van por alguna más. A ver Johnny. Johnny con el AP de 7. Sigue aguantando por rampa. La suma mal. Doble kill de Johnny. Ya quedan dos jugadores menos. Y la gente de NTN vaquea rápido. Para el side de A. A tratar de ayudarlas. El 4 no sé si se cantó todavía. Tense esperando en el humo. Lo cubre justamente ahí. Johnny erraba el tiro. No sé si tiene que volver a cantar. Tiene que esperar a su compañero. Que el otro ADN se apuró un poquito. Lo shulkeaban igual. 4 versus 3. Aparece Guilloro para hacer la primera. No puede contra el señor Fighter. 3 versus 2. Tenemos a la gente de Blackout. Que logra plantar los C4 con lo justo. Y NTN que quiere retaquear con una sola lata. Que es la flash que acaba de caer. Tres jugadores. Hay defuse. Es descontar al DCT. Y al del side nomás. Tremendo. Lo que conseguía. El de default. A ver a ver. Uno solo queda. Desde ahí está hiper, hiper tocado. Tiene que tratar de escapar. El DCT le trata de tralear. Perfecto. Tú te quedes. Solamente quedan de 6. Y se lo lleva a Tommy. A defusear. Y va a ser la ronda número 11 para la gente. No tenemos nada. Si vieron el guachín ahí en el chat. Porque la ronda fue para ellos. La verdad que perfecto. Otra vez la dupla haciendo de las suyas. También tuvieron una ayuda. Que lo dejaron en coma al lado del EP. Pero en conclusión terminaron siendo un 2 contra 2. Que ganaron con los dos vivos. Y dejan esto 12-11. Y es una ronda importantísima. Si bien estuviera bueno que hayan seguido con la racha. Les reiniciaron el dinero. Y tienen que hacer este forzado. Después. Spam a este nene. Este nene. Ok. Tenemos la ronda número 9 de la segunda mitad. 24. Si no me equivoco. En total obviamente. 1 minuto 30. Y miramos como están parados todo el equipo de Blackout. En su forzado. Tienen 2 chalecos nada más. Pero tienen 7 latas. 3 smoke y 4 flashes. Van a tapar los lugares más peligrosos. Y van a habilitarse para los otros. Y tratar de salir a la confianza. Al pegue. Y esto puede ser complicado contra. Solo 2 de la gente de NTN. Ahí viene la incendiaria perfecta de Mark. Y más el culato. Se vea el primero que estallarse al segundo. Tercero. Sí, pero Guillorro. Era con la incendiaria que lo ayudaba. No pueden pasar. Cabús. E imp. Terrible. Sin glasos. De todas formas. No puedo pasar. Pero bueno. Marky se mostraba por demás. Llega la asistencia de Johnny. El support de sus compañeros. El apoyo. El equipo. Y el Picasso. A través de la pared de la ventana. La zona de tapete. Para llevarse el empate. 12 a 12. Y Bui. De blackout. Pero con Galil. Nuevamente forzado. Y si no plantan. No van a sacar la próxima ronda. Es importante. Muy complicado con la economía. Parece que el nene está ayudando. El nene está haciendo clave. Pantis nene. En este partido muchachos. A ver a ver que ocurre. En la ronda número 10. Y la gente de nene. Evidentemente tiene Bui. Van a jugar con más o menos. Lo mismo de siempre. Mientras que Tutte decide. Achicar un poco. Vamos a ver si funciona o no. A ver a ver. Mientras que. Ah. A ver el de Anders. Se lo va a llegar. Si se lo llega. Guillo. Estaba adelantando solo. Aparecía el de Pip. Para tratar de traerlo. Pero finalmente podía Marky. Lárselo justo ahí. Ahí se complica con el tiro de AP. Johnny. Podría hacer el repique innecesario. 4 versus 3. Marky se queda. Desde el site de B. Aguantando entonces. Mientras que. La gente. De Blackout. Avanza por L. Muere Tuttegen. Solamente quedan 2 jugadores. Tampoco puede hacer demasiado Marky. Lo dejan en coma. Queda solamente Tommy. 1 versus 4. Para hacer el clash. A ver si lo puede lograr. Aunque están pasando para el site de B. O decide ir a guardar el buque. Sería lo más lógico. La gente de Blackout. Parece que ya tiene bastante dominada esta ronda. El 1 versus 4. Entonces tiene que ser Tommy. Espera desde Buda. Apreta un tab. Y. Está complicada la economía de NTN. No sé si van a llegar. Tenía que guardar sí o sí Tommy. Se va a encontrar la casualidad Fighter. 13 a 12. A ver a ver. Sí. Está complicado. Está complicado. Está complicado. Pero. Pueden dejar pasar esta ronda. Jugar con la cabeza fría. Es el 14 a 12. Y apostar todo. A ganar las próximas 4 rondas. Creo que sería. Un poco imprudente sacar. Y fue una decisión de último momento. Porque en el último segundo. Compraron y corrieron. No está mal. El que no arriesga no gana. No, no, no llegan a la próxima igual. Creo 2K. Bueno. 3 jugadores que no llegaban. Había un player que tenía 6K. Sí. Pero ese solo llega. Sí. Es un bonus. Sí. Puede ser. Pero. Pero bueno. Ya está. La decisión está tomada. Marky que pierde. Contra imp. O sea. El único player que podía hacer frente. En igualdad de condiciones. Ya no lo tenemos. Y. ¿Quién era el que estaba acompañando? Era Guillorro. Que va a tratar de buscar la M4. Y va sigilosamente. Tute. Esperando. Tommy. También. Los dos con CZ. Jugando adelantados. En Palacio. Y en rampa. Van tomando rápidamente Mosco Fight. Tienen la presión de medio. Los cuatro players en medio. Y Guillorro ya al menos consigue la M4. Que es un poco más efectiva que la Scout. Aunque en manos de Guillorro el Scout es completamente letal. Termina cayendo en manos de Fighter Tommy. Va a buscar tradearlo. Tute. Y lo consigue perfectamente. Va a tirar una flash rápida para ayudar a sus compañeros. En el timing justo. No. Pero llegaba rápidamente Guillorro. Y no podía aprovecharlo porque reaccionaban muy bien. Quizás un shoot de Johnny puede ayudarlo. Lo encuentra de espaldas baja. Importante. Para la gente no tenemos nada. Pero Caguz trata de llevarse a Guillorro. Y no puede contra él. Guillorro perfecto. Jugando desde Mercado. Jugando desde L. Está en todos lados. El de transporte. Y ahora vuelve rápidamente para L. Rotando él solo pareciendo un ejército. Un equipo entero. Tres contra dos. Hay un player en 31. A Proto en 79. Que está a rango de headshot de la M4. Pero mirá lo imp. Para Johnny creo que es impensable que le venga por esta posición. No. No lo es. Está revisando. Está atento. Lo va a encontrar. Pero justo descontaba Proto. Y lo agarraba mal parado. Son 10 segundos. El C4 lejos. Tutején. Perfecto. Tratando de robarle tiempo. Y no hace falta que Guillorro lo vaya a buscar. Porque hizo el tiempo necesario Tutején. Para que no llegue al C4. Para retrasarlo. Y poder ganar esta ronda. Importantísima. Aunque muy arriesgada. Sí, sí. Y no están nuevamente para sacar a haber perdido 4 players. Aunque Guillorro puede dropear un arma. Y sacar. Va a estar complicado. Va a tener alguna que otra fama sin chaleco. Seguramente en manos de Marky. Y Tommy y Tute sacarán. No, mirá. Mag7. Interesante. Ok. A ver si la pueden aprovechar. Igual la tiene Marky. Johnny Scout y Tute del drop de Guillo. Pero... Exactamente. La ronda anterior estaba muy complicada. Para tener la iron vuelta de muy buena manera. Arrancó todo con el tiro de parte de Johnny. En Nexo. Y después Guillo encontró. Que estaba pasando por Buda rápido. Lo que te digo. Tratar de jugar inteligente para aprovechar. Y lo hicieron realmente muy bien. Pese a haber ganado 1 vs 1. Se ganó. Punto ahí. 12. Es la ronda. Y la gente de Blackout. Se ve en un forzado. Un poco raro. Un poco mixtado. Para equilibrar la economía. Todos quedaron con 2K. Pero quedó muy surtido el bui. Si cae la primera lata. Tute aguanta desde Ninja. Tenemos a Guilloro para lanzar la Eto. Entonces para lo que sería rampa. A ver si duele o no. Y saca bastante. A ver. Bueno. En serio. Tute esperando desde Ninja. Muy cochino. Tiene que encontrar la primera aquí. Lo tiene sin problema. Se lo va a llevar. Tute va por la segunda. No queda muy entregado. No puede hacer absolutamente nada. Pero Guilloro y Mark. Coge USP detrás del humo. Se lo llevan 2 vs 4. Avanza rápido Fighter. Con la seseta. Tommy se lo llevaba a Imp. Solamente con Player. Que se robó un bui. Y también una incendiaria. El Paz de Zed. A ver si puede hacer un humo. Perdón. 1 vs 3. Busca la escalera. Se lo lleva a Johnny. Con la Scout. 14-13. La gente de NTN. A un punto del match point. Interesantísima esta ronda. Dos puntos. Primero. Aseguran. El no perder. Y tener un overtime. Primero el principal. ¿No? Ya el empate asegurado. Y el overtime. Segundo. Se queda con la economía quebrada Blackout. Va a tener. De perder esta ronda Blackout. Que tiro el dato. Son los ex Naventic. Que ese nombre les va a sonar mucho más que Blackout. Sí. Y con dos cambios de roster. Sí. Pero bueno. Mantienen el slot. ¿No? Por mantener tres. Lo obligatorio. Lo que digo. Van a sacar. Y literalmente van a quedar en cero. Es un bonus de tres rondas. Decimal no. Si no me equivoco. Son. Dos mil cuatrocientos. Aproximadamente. Dos mil cuatrocientos. Y. Si plantas en c4. Algo van a poder hacer. No. Sí. Llevan a llegar. Siempre van a llegar. Bueno. Esa es la historia. Está ahí. No van a llegar muy inmunidad. Espero que tenés en cuenta. Que Tensy Fighter. Bueno. Todavía no compraron. No compraron. Y depende de las kills que hagan también. Porque reciben un poco de dinero por las kills que hagan. Y bueno. Es muy detallado. Tienes que comprar de más. Pueden pasar muchas cosas que. Pueden complicar todo en general. Pero bueno. Vamos a ver qué hacen. Tienen que jugarse el todo por el todo. Johnny. Mantienen el scout. Y dos mil cuatrocientos cincuenta. Perder esta ronda. Ya complica mucho. Para no tenemos nada. Lo dejaría prácticamente en cero. Y con un catorce catorce. Va a jugarse todo con esta ronda. Spam this nene. Ayuden. A los chicos de no tenemos nada. Para ganar este primer partido. Inclusive con toda la diferencia. Y las desventajas. Kabuz avanzando con la de Seriel. Se lo va a encontrar. No. Arriba. La que le pone a Marky. Prácticamente sin verlo. Pero llega el yorro para tradearlo. Se lo encuentra de espalda. Se lo lleva a Kabuz. Se lo está spameando a través del humo. Y no puede. Contra Tens. Que termina encontrando una segunda baja sobre Tommy. Tuttegen que va avanzando. Tira una granada. Se canta la información. Pero le gana el intercambio a Fighter. Y deja esto en un dos contra dos. Ahora. A jugarlo mucho más tranquilo. Están separados. Tuttegen está en cuarenta y seis de vida. Setenta y cuatro para Tens. Es que está a rango de heads. Es un tiro en la cabeza. También creo que está a rango del pinche del scout. No. Lo deja a treinta a rango. Por cuatro de vida. Qué lástima el scout. Por cuatro o por tres de vida. Porque a veces que te dejan veintinueve. A veces que te dejan treinta. Depende de la distancia. Johnny con la seseta. Corta distancia. Revisando. Y descartando dónde puede llegar a ser. Dice. Bueno. Acá en V no hay nadie. Tuttegen. Acaban de ver. Y es eliminado. Encontró el ángulo primero Tens. Y ahora queda todo en manos de Johnny. Uno contra dos. Tiene el scout. Tiene seseta. Tiene granadas. No tiene defuse. Pero tiene una K47 a la vista. Y la va a ir a buscar rápidamente. Una vez que descarte. Que no hay nadie por ahí. No. Quiere jugar con el scout. Quiere a la incendiaria rápida. Perfecto. El game sense de la gente de Blackout. El primer lugar que descuentan. Es el que venía Johnny. Pero eso le puede ayudar. Ahora ya se va a terminar cantando con la granada. Una granada excepcional. Que lo dejan un poquito menos. Bueno. Era muy buena. Pero terrible. El jefe que le pegaba. Canta a los dos jugadores. Termina encontrando el pixel por el agujerito de la caja. Pero le había puesto un terrible head a Imp. Y si la granada. Que no sé por qué. No se la granada. ¿No impactó? No impactó. Cayó re bien. Pero no sacó nada. A Tenz lo dejó. No le sacó nada. Y al otro le sacó uno. Y yo en el medio a los dos. No sé. Los pixels ahí los ayudaron. 14-14. Complicadísimo. Para no tenemos nada. Una lástima. Al lado de los dos está bastante ganable. Tú te eligió una posición. Podría haber sido cualquiera. O sea. Un poco de suerte que revise al rival. Pero. Capaz que si jugabas de Palacio. Trataba de checar. Podría sorprender un poco más. Y bueno. Johnny lo intentó ahí. Ronda número 14. Toca hacer un pequeño forzado. De parte de NTN. Y gana esta ronda. Se llega entonces en match point. Espera Tute. Desde rampa. Nadie se manda solo. De parte de Blackout. Sino que uno está mecanando en rampa. El resto pasando juntos por él. Y van a romper para el CTV. Qué peligroso esto. Qué peligroso. Guillo con las Cautas. De tratar de romper alguna cabeza. Aprovecha. Y por lo menos. Pincha al primer jugador. Va por el segundo. También espera desde Palacio. Pero la cámara no nos va con la acción. Que está ocurriendo en medio. Van a pasar por Nexo. Tommy está muy mostrado por ese sector. Tendría que venir alguien para ayudarlo. Johnny por ejemplo. Desde cabina con las Cautas. Para hacer el tiro allí. Ahí está. Lo estamos viendo cachadito. En frente de Tommy. En triples. A ver. Tute con la CZ. La rampa le está avanzando justo ahora. A cruzar los dedos. Tute. Tute. Un pixel de verano. No. Justo cambia la cámara. Y ya. Spoilea. La kill the fighter. También. Y descuenta. Johnny. Voy en un momento. Caboza. Y yo retodo. En cuestión de segundos. Para que quede a favor de Blackout. Dos versus cinco. Solamente queda Tommy en el side de A. Su compañero Marque en el side de B. Que va a encontrarse con un meca por ahí. Ay. Ay. Guarda Marque. Que lo pueden llegar a faquear. Si no revisa. No. 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 Marque. No. Fackeado. No revisaba a la derecha. Imp. Deja esto. Uno versus cinco. No tiene defuse. Si tendría defuse. Por lo menos podría probar a ser el ninja. Complicadísimo el panorama para la gente de NTN. Que en la próxima también va a tener que forzar. Y no va a llegar a un bug completo. Pero ni cerca. Van a guardar. Qué lástima. Que no tiene defuse. La puta madre. Solamente se quedó uno. Se está yendo. O sea. Qué lástima. Tommy. Igual decide guardar. Viendo que no tenía el kit. Pero hubiese llegado. Literalmente hubiese llegado. No se esperaba. Que se dé esa situación para él. Nosotros lo decimos con el diario de lunes. 15. 14. No. Pero igual. Si tuviera defuse lo hubiera intentado. Estoy 100% seguro. Pero no tenía. Entonces ya era innecesario. Match point para blackout. Match point para blackout. Sí. Tiene que buscar el overtime con otro forzado. Muy complicada la situación. La UMP va a caer en manos de Marky seguramente. Se la pasa a Guillorro. Guillorro. Que se la va a quedar. No. Ahí está. Termina en manos de Marky. Y Johnny nuevamente con scout. Pero esta vez sin chaleco. Buscando algún headshot. Eso es lo que nos faltaría del impacto de las scout. Un headshot. Que le dé un buy a un compañero que esté tomado. Y que dé respeto inicial en la ronda. Están los 5 players en el site A. Preparando un split. 3 por Palacio. 2 por Rampa. Preparando las latas. Lo tenemos aquí en Atute. Gen muy pegadito. Y Atomic va a tirar una muy buena smoke. Que les va a sacar la visión inicial al menos. A la gente de blackout. Llega Johnny. Mirando para la zona de Rampa con la cobertura de la smoke. Ve. U que formación. Termina cayendo a través del humo. What? A través del humo. Lo siente Atute. Guillorro que no puede sorprender por las espaldas. Se apuró un poquito quizás. Pensaba que la entrada iba a ejecutarse luego de la kill de Tute Gen. Pero Tommy se reposiciona. Empiezan acá las incendiarias. Es un 3 contra 5. Complicadísima situación para la gente de NTN. La flash es buena. Tommy se va al primer. Tote Scherzer al segundo. No puede reaccionar. También cae Johnny. Todo en manos de Marky. 1 contra 4. 1 contra 3. 3 contra 0. Victoria para blackout. Ex-Naventic. NTN. Un NT. Enorme. Sí. Para ellos. La verdad que sí. Qué lástima. 6-14. A nada. A nada. Por pequeños detalles. El dinero los terminó complicando hasta el final. Y nada. Hacer el aguante a los chicos por las redes. Dando lo que pueden desde acá. Esperando que una organización confíe en ellos. Apueste por ellos. La liga es larga. La liga es larga, obviamente. Son 16 partidos, si no me equivoco. Sí. Este es el primero recién. Es el primero. A mañana tenemos otro. Exactamente. A mañana tenemos otro. Pero por eso hago énfasis. Tenemos que estar todos. No solo hagan el stream. En el Facebook de los chicos. En las publicaciones. En todo lo que traten de hacer referido a eso. Estén ahí. Más que nunca inflen los números de los chicos. Porque las marcas, si bien se fijan en los resultados, etc. Además. Bueno, que obviamente están en MDL. Quiero que es un equipo de MDL. Se fijan también en los números. Entonces, más que nunca, tienen que estar presentes en las redes sociales de los chicos. En sus stream, en lo que sea. Para que consigan la oportunidad. Y si bien arranquen la liga jugándolo desde acá. Y sea complicado. Y bueno. Se complique como en este partido. Que yo creo que si no hubiese sido por el ping tranquilamente lo cerraban sin problemas. En estar acá presentes. Hasta que salga una oportunidad por los chicos. No importa que sea la mitad de la liga. Pero que esté la oportunidad. Que vuelvan y que jueguen en condiciones. Nada más con esto. Cerramos la transmisión. Gracias por estar. Los esperamos mañana también. Y los esperamos todos los partidos que tengamos que hacer el aguante. Con los chicos con ping. Que necesitan más apoyo que nunca. No se la bajen. Súbanla. Bueno, muchachos. Cuídense. Sí, yo voy a aprender el stream. Así que todo el que quiera venir. Está más que invitado. Y nada. Repetir. Hacer énfasis en eso, ¿no? Aguante a los chicos. Apoyo. Y que cada uno aporte su granito de arena. Hasta la próxima. Gracias.